Música Hola, hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Cristina, para quien no me conoce, me dicen Kimochi Y mucho gusto, espero que si les guste mi contenido Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse Para que de esa manera no se pierda ningún video tutorial conmigo También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube le va a enviar notificaciones Todas las veces que yo suba un video tutorial Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videíto Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se lo hayan pasado súper bien el Día de las Madres Feliz Día de las Madres atrasado por aquí Pero espero que sí se lo hayan pasado súper bien Hoy no traigo contacto, salgo con alergia Así que más ratito me lo pongo terminando el maquillaje, niñas Bueno, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje súper perrón, niñas Pero vamos a empezar Ahí esto, todo susito, ok Vamos a empezar utilizando nuestro primer para sombras O un corrector que sea mate de preferencia Y una brocha planita, ok La base para sombras lo pueden encontrar en la cajita de información Y tienen código descuento que es Kimochi Doll en la tienda de Yassie, niñas Así que vámonos a estar colocando en ambos ojitos Y vamos a estar difuminándolo todo súper bien en ambos lados Todo, todo súper bien Y esto hará que nuestras sombras duren Y también pigmenten mucho mejor Ok, niñas, bueno, se van a poner unos cintas adhesivas a los lados de su ojo Y entonces ahora sí vamos a empezar la maquillación Entonces voy a estar utilizando la paletita de Playa Larga de Gesempire Tienen código descuento en su tienda que es Kimochi Doll con doble... Con tres L Ajá Y va a estar en la cajita de información por si quieren pasarse por ahí Entonces voy a estar utilizando este tono A ver qué tono, a ver qué tono Vamos a estar utilizando este tono de aquí Ok, niñas, bueno, entonces ese tono lo vamos a estar justamente aplicando aquí Ok, súper despacito, poquito a poquito Y cada vez, cada vez vamos a estar viniendo hacia los lados Para formar nuestra sombra de transición súper bajita Ok, de esta manera Poquito a poquito y nos vamos adentrando por aquí, por aquí, por aquí Es que como vamos a... Es que como vamos a utilizar pues un poco... ¡Ay, ya me manché por aquí! Un poco de negro, bueno, bastantito de negro después al final Vámonos a difuminar esto Y ya me pinté De veras no Ok, ya le quité un poquito Entonces venimos por aquí y nos vamos difuminando un poquito más Entonces vamos a venir con una brocha que esté limpia Ok, una que esté más o menos limpia, niñas Y vamos a estar difuminando aquí Uy, se me está despellejando el ojo De veras, de veras Falto más hidratación Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a estar cogiendo una brochita que sea pequeña Bueno, no tan pequeña Ok, justamente así Justamente así Esta aquí es la de Colourpop La número E21 Entonces ahora sí vamos a coger un negrito, niñas Negro perrón Ok, de esta paleta voy a estar cogiendo el negro Entonces aquí se va a armar pues lo más difícil que nos queda Ok, vamos a estar a hacer el difuminado como si fuese un delineado Pero poquito a poquito, ok No se enloquen, no se enloquen Porque si no, no nos sale Más o menos hasta por aquí Como si fuese un delineado Como ya les dije Les mencioné Solo que aquí van a tener mucho cuidado Difuminen bien, despacito No se olviden difuminarlo bien Para que se vea bonito Ok, niñas Así poquito a poquito Vean Cómo nos va quedando Ahora se concentran en difuminarlo Vean Así En difuminar hacia adentro Hacia adentro todo Para que se mire pues más bonito Así Claro que si no les gusta el color de aquí Lo pueden cambiar como otro tono O sea, ya es dependiendo de cada chica Qué colorcito le gusta O qué color piensa que le cae mejor Ok, niñas Bueno, ya me hice este ojito de aquí Y bueno, este ya está listo Entonces ahora lo que vamos a hacer Es colocar glitter encima chiquitos Vámonos a colocar un glitter perro Ok, así que voy a estar utilizando Este glitter de aquí Ay, casi me cae Este glitter de aquí Que es de Yassie Vean Es como un... Bueno, más o menos naranjita Es que me he dado cuenta Que no tengo glitter naranja, chicas Tampoco tengo juelas naranjas Qué raro ¿Por qué no he hecho naranjas? Ok, bueno Entonces vamos a estar colocando El glitter Voy a estar pegándolo Con pegamento de pestaña Porque no quiero que se me salga Ni un poquito Ok, niñas Pero antes de poner el glitter Vámonos a delinear, ¿ok? Porque después creo que no se va a poder Entonces vámonos a delinear Aquí así Un poquito gruesito Ok, este ojo Que no les tiembla la mano Porque si no ya después Si fallan Va a hacer la fregada Ok Lo hacen más o menos así, chicas Ok Ok, niñas Bueno, ahora sí Vamos a venir con el pegamento De pestañas Yo estoy utilizando este Que es de Yassi Y entonces ahora sí Vamos a colocarlo Por aquí, ¿ok? Aquí encima Primero voy a colocar Como... A ver, déjenme ver mi párpado Ay, mi párpado se pegó El problema del párpado caído Vean Pero ¿qué pasa? Despégate Ok Entonces ahí voy a estar colocando Pues Los Glitter Primero voy a colocar Los peñiquitos Peñ... Pequeñitos Ahí, Dios Pequeñitos Con una brochita De pelitos Este... Naturales Porque son más gruesitos Ok, ahí Entonces ahora sí voy a pegar Un poquito de los glitter No, que diga De las ojuelas, niñas Las ojuelas Por ahí le meten Las ojuelas Un poco de las ojuelas Ahí No se pega Aguantenme Unas pocas ojuelas No tienen que ser muchas Ok, niñas Bueno Entonces ya lo dejo esto Así más o menos Ahora me voy a hacer este ojo Y regreso Niñas Puse cinco ojuelitas En cada ojo Ok Porque Si no mi párpado Se pone un poco tóxico Y luego Al momento de abrir Como que uno se hace más grande Que el otro Y bueno Ya tengo un ojo así Uno más grande que el otro Así que no quiero que se vea más Entonces ahí ya acabamos Con los ojitos Ya quedarían pues así Quitar esto Y chachachachán Ya quedaría exactamente Bien perrón Ok Solo que duele un poquito No encontré los que tenía Los otros de Ay, ¿cómo se llama? De papel Porque estos de aquí Duelen un poquito Ok Ahora me voy a limpiar El rostro Para hacernos Pues lo demás Chicas Ok Ok niñas Bueno ahora vamos a hidratarnos El rostro Voy a estar utilizando Este que es de Color Pop El Papaya Para hidratarnos Entonces voy a coger Nomás unas pequeñas gotitas Bueno dos gotitas Y ahora sí Vámonos a difuminarlo En todo Y más en la parte De aquí abajito De nuestros ojos Porque ahí se nos Reseca mucho Y tenemos que cuidarlo Para cuando nos ponemos La base No se nos reseque Demasiado Entonces ahora voy a estar Utilizando Ah me estaba olvidando Ponerme el primer Estaba utilizando el primer Este de Otsubo Niñas Que es el número Uno Ok Y vámonos A A estar aquí Haciendo La difuminación Todo súper bonito Ok Entonces ahora sí Vamos a ponernos La base Niñas Que es esta De Color Pop Que es la número Cero Bueno Siete Be doble Digo realmente Aunque te eches un poquito De base Como que cambia Súper Bastante El rostro Vean nomás De antes Estaba toda Toda una zombie Y ahora ya Como que estoy Más o menos Como que Súper 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 Importante Ponerse la base ¿Qué haríamos Sin la base De verdad Entonces ahora sí Vamos a ponernos El corrector Que voy a estar Utilizando Este que es De Color Pop El Pretty Fresh Y es el número Cuarenta y cinco Entonces voy a Colocar aquí Un poquito Aquí 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 Un poquito En medio A los lados De la nariz Y listo Que me estaba Atrasando Súper Bastante Estos días Niñas Muchísimo En subir videos Así que Pues ando Hoy día Como loca Que voy a grabar Voy a grabar Dos o tres Si me da tiempo Y pues ya Si pasando los días Nomás grabo uno Y pues ya Como que no sé Me hace muy cansado Solamente Hoy voy a estar cansada Ya después Como va a ser Más descansado Porque ya voy a tener Video guardado Y pues editado Entonces Primero Vámonos A difuminar esto Ok niñas He sellado Mi Ok niñas He sellado Mi rostro Con el polvo Translucido De Colourpop Este de aquí Por si alguna Gusta Tienen código Descuento En Colourpop Que es 5 Cristina Para cualquier Producto De su tienda Niñas Así que no se lo Pueden perder Los productos Están súper Súper buenos Bueno Entonces Así nomás Ya me dejé Me voy a dejar El polvo Abajo de los ojos Mientras me lo Hago Lo demás Este Y bueno Ya me delineé Este ojo Chicas Este maquillaje Es para bailar Pues la danza Del vientre Así que Vamos a hacer El delineado Hagan así Una brocha Una brocha Quería un delineador Que sea súper Súper fino Me voy a Acercar Me lo voy a acercar Para que puedan ver Bien Entonces Mi brocha Está un poquito Despelucada Entonces Voy a venir Así Voy a venir Y recorrer Todo este camino Así Si ven que la luz Hace como parpadeo Es porque Se está quemando Niña Se está quemando Y cualquier rato Ya no va a prender más Así vean Caminito 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 Entonces Ahí Venimos Y seguimos Por así Dejen checar A ver Entonces Por aquí Venimos Y aquí Si vamos a hacer Un delineado Como que Largo Aquí De aquí Abajito Y como que Lo van a unir Vean Y ahora Van a rellenar Toda la parte De aquí Con negro Ok Ok niñas Bueno Ahora voy a estar Utilizando la paleta De Lansi Y voy a estar Poniéndome Un color Marroncito Para difuminar El negro Este de aquí Voy a estar Utilizando Ok niñas Vamos a estar Colocando el marrón Solamente En Esta zona Sin llegar A lo que es El delineado Final Ok O sea Más o menos Hasta por aquí Así Aquí también Así Niñas Bueno Entonces Ahora sí Vamos a hacernos El contorno Perrón Por aquí Abajito Aquí En la frente Ok Y bueno Ahí ya vamos Terminando Nuestro maquillaje La verdad es que Se miran súper bonito Así como para bailar Toda la cosa Así cuando se ponen Sus pelos Aquí Faltan las pestañas Claro que ahorita Se ve un poco Rarito Voy a estar Utilizando la Shibuya Chicas Esta de aquí Me medí otras Pero como que no No quedaron Así que esta de aquí Sería la elegida Ponernos Iluminador Voy a estar Utilizando Mi favorito El de color pop Tienen código Descuento Que es 5 Cristina Se lo voy a estar Rejando en pantallita Entonces vamos a estar Colocando un poquito De iluminador En lo que es Aquí arribita En el Encima del pómulo Y Para que en la fotito Se note Súper bien Un poquito ahí Otro poquito Aquí encima Y aquí abajo Y listo Ya quedamos Como que Súper Súper Oigan Alguien sabe bailar Así Danzas Árabe O sea Así ¿Verdad? Súper bonito Se miraría Ojalá pudiera Bailar Así Como una Como una Cobra ¿Cuál era la que baila La cobra? ¿Verdad? La serpiente No baila Sí Súper bonita Entonces Vamos a estar Colocando también Un poquitín En lo que es La naricita Chicas Se lo dijo Minan Súper bien La puntita Y también Aquí En el Medio De la nariz En el centro Para darnos Como esa luz Súper bonita A nuestra nariz Ok chicas Utilicé El labial Que es de Color Pop El Magic One Magic One O algo así Este de aquí Que es uno de los antiguos La verdad Ya lo tengo Tiempito Así que bueno Mis quimuchitas Quimuchitos Este de aquí Sería el final De este look Espero que si les haya gustado Es un maquillaje Árabe así Súper perrón Para danzar Y toda la cosa Espero que Bueno Las que bailen Esto de árabe Y toda la cosa Moviendo las caderas Como se quiera Pues la verdad Es que les quedaría Súper bonito Con su cosita aquí Y toda la cosa Bonita Así que bueno Espero que si les haya gustado Si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Compártan este tutorial De esa manera Me apoyarían un montón Y yo estaría Súper agradecida Con ustedes Así que bueno Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto No olviden activar Su campanita Que se encuentra Aquí abajito Para el próximo videito Chicas Chaito